bienvenidos a tokyo animation hoy vamos a ver un juego que se está regalando por ahí nos vamos a ir al store vamos a esperar a que cargue la store ya cargó es un juego en línea con ahora que se ha dado lo de apex un buen juego vamos a ver que está regalando por ahí una empresa muy conocida llamada square soft aquí nos vamos a ir a los juegos aquí vamos a dar en ver todo y vamos a verlo aquí se llama decidió final fantasy nt free edition este es un juego me imagino de rol el cual se está regalando por lo que si tú hasta el momento no lo tienes será importante descargarlo no vaya a ser que después desaparezca este juego les invito a que lo descarguen realmente este es un juego de square soft y parece ser que va a ser una versión gratuita a lo que les dejo el link por si no lo encuentran lo dejo aquí abajo y no sé la verdad si está en xbox pero igual intenten buscar el juego eso es todo por hoy en san tokyo animation y te caigan pero un saludo a todos hasta donde estén